Estamos hablando de este tema porque el último informe de la policía ha revelado que el reo Oti estaría detrás de las agresiones a Alberto Tico Lozada en el PC4. Y Oti manejaba más de 250 personas en el recinto carcelario. Y no se olviden también que sus soldados de batalla eran la mayoría privados de libertad que tenía adicción a las drogas. Las investigaciones realizadas por inteligencia de la policía revelaron que Alberto Lozada fue golpeado por encargo de Víctor Hugo Orellana, alias El Oti. Aparentemente busca tener nuevamente el control del penal de Palma Sola. Mire, no sé si tendrá poder, pero él es el que manipula desde donde se encuentra. Habría que tener un poco más de control sobre él allá en Chonchocoro, para que no tenga esa comunicación que lo hace con estos otros que quedaron en Santa Cruz. Se han tomado algunas medidas de seguridad que el coronel Lora en este momento está analizando para ver cuál es la más apropiada para evitar agresiones y atentados contra su integridad física del señor Tico Lozada. Kevin Arancibia Cortés, alias El Nene, se encuentra recluido preventivamente por los delitos de tentativa de asesinato y robo. Ingresó al penal de Palma Sola en el año 2014. Él junto a otros reclusos son evaluados por la policía. De los 27 que se encuentran en este momento aislados en un bote de seguridad, se va a hacer un informe previo análisis y estudio para ver el grado de participación de cada uno de ellos. De acuerdo a eso, vamos a pedir de manera firme de que estos sean retirados, trasladados a otro recinto caselario del país. Con esa información que manejamos, estamos aislando a otros internos más para que nuevamente, realizada la evaluación respectiva, estos sean trasladados a otro recinto caselario del país. Alberto Lozada se encuentra estable, tiene algunas lesiones en su cara. Se tiene previsto que en los próximos días sea evaluado nuevamente por los médicos.